Belán Cazar, Academia de Modelaje Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta Presenta Buenas tardes, nos encontramos una vez más aquí en el Noti TV En un programa de música, moda y chismes y demás Donde hemos invitado unos modelos de Belán Cazar, Johan y Ulisse, bienvenidos Buenas tardes, chicos Buenas tardes, Ulisse Buenas tardes, Ulisse Bueno, pero el primer momento de que comenzara sobre el evento Bueno, a los invitados de Belán Cazar Vamos a comentarnos con unos chismesitos de las amas de esta semana En la cual tengo entendido que Benedición ahorita está repitiendo en las novelas Que ahora no tienen dinero para hacer novelas Que ahora está repitiendo en las novelas para que te enamores Las autoras de la... Todo lo que se van del país Es lo que sucede Se va a otra rutina conmigo Ahora como el crimen está por todos lados Todos los actores se quieren ir de Venezuela Bueno, si tan consigue hasta la hija pestila de Mamamía También se va del país Como vuelve el pino también Ya no viene más para acá Imagínense, es una gran noticia de que... Una mujer que... Agradecemos a los gobiernos a favor de que ustedes controlen la seguridad Porque de verdad que en este momento Todos los artistas, todas las personas que están yendo del país Oye, queremos que Venezuela subrayan de verdad Y que bueno, que hay talento Y que queremos que quede aquí, a no fuera del país Pero bueno, cambiamos el tema Llegamos a la política para ellos Y vamos a lo que vinimos El Salón de la Mova Cuéntanos chicos sobre el evento sobre el Salón de la Mova Que se va a hacer ahorita dentro de dos semanas, 15 Bueno, me acuerdo en los rumores que en el Salón de la Mova se va a pintar los jeans de este mes que tenemos aquí, de febrero Las cuales se va a realizar en City Market Ya no hay más de 200 chicas bellísimas todas Ya va, ya va City Market, primero en el Zambil No, hubo un cambio ahí muy rápido Porque las cuales lo que ven en el Zambil Le estaban ubicando lo que era en un sitio muy pequeño Las cuales es uno de los eventos más grandes que podemos tener aquí en Venezuela Y que no hay más que pedir en el Zambil Si, no se puede decir Mira, 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 mira Hemos entendido aquí, que están diciendo en las redes sociales Que dijo que iba a estar en el Zambil Pero que en el Zambil no tenía dinero, que andé mancarrota Que andé mancarrota, que andé mancarrota, que andé mancarrota, que andé mancarrota Y que fue por ahí, que el director se fue de Ida, se fue de Europa Y que se fue de Europa, se fue de Europa, se fue de Europa, se fue de Europa Y que se fue de Europa, más por qué, con lo que fue en la media social Eso es un puente que nos mandan ustedes Porque los pasillos son que se recorren sobre el bajo presupuesto que tiene la Academia Y dado la situación económica que presenta el país Se dio el cambio de sede para City Market Y aquí va a ser en el Zambil Pero ya, vamos al grano ¿Tiene o no tiene dinero? Claro que tiene Y lo que es la Academia de Belancasar está cubriendo todo ese evento Gracias al profesor, lo que es el profesor Parnas La cual él es el organizador del evento Que se realizará en el Zambil Bueno hermano, vamos a dejar esto por un rato Vamos a dar un corto comercial y nos decimos pomar con Notíbeca Visítanos www.belancasar.com